En este Terra Santa News les ofrecemos las celebraciones del final del mes de junio. La solemnidad de los santos Pedro y Pablo con el rezo de las primeras visteberas en San Pedro y Galicantu. Y la ordenación de cinco nuevos sacerdotes en la Iglesia de San Salvador. La Jornada de la Paz por Oriente con la presencia de los ordinarios católicos de Tierra Santa en la Basílica de la Anunciación en Nazaret. Y la consagración de Oriente Medio a la Sagrada Familia. La preciosísima Sangre de Jesús, fiesta litúrgica celebrada en Getsemaní el 1 de julio, que recuerda la sangre derramada por Cristo para la salvación de la humanidad. Y finalmente, la tradicional procesión por las calles de la ciudad vieja de Belén, con motivo de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. En Jerusalén y en todo el mundo, la Iglesia celebra el 29 de junio la solemnidad de los santos Pedro y Pablo Apóstoles. Simón, hijo de Juan y hermano de Andrés, el primero de los discípulos que profesó que Jesús era Cristo, hijo del Dios viviente, por el cual fue llamado Pedro. Pablo, de Persecutor de los cristianos a apóstol de los gentiles. En Jerusalén son pocos los lugares que recuerdan a San Pablo. En referencia a San Pedro, en cambio, hay sobre todo dos lugares, Getsemaní y Galicantu. En el primero, Pedro estaba con Jesús en el momento de su agonía, mientras que en el segundo vivió su experiencia más dolorosa. En la ladera occidental del Valle del Cedrón, en 1889, los padres asuncionistas franceses iniciaron las excavaciones arqueológicas, encontrando el Palacio de Caifás. Estamos aquí en San Pedro y en Galicantu, que es lugar santo desde finales del siglo V. Es la cuarta iglesia construida sobre un pozo profundo, y se dice, dice la tradición, que precisamente en este pozo profundo, probablemente situado junto a la casa de Caifás, Jesús fue encarcelado solo la primera noche antes de ser entregado a los romanos. La memoria bizantina y la cruzada primero, y la de hoy, nos recuerdan que aquí, en este lugar, Jesús pasó por lo que se conoce como proceso religioso. Los mosaicos de la iglesia recuerdan los momentos más amargos de la vida de Pedro. Desde la negación al maestro, escena que recogen los cuatro evangelios en el contexto del interrogatorio de Jesús en casa del sumo sacerdote Caifás, hasta el encuentro de Pedro con Jesús en el lago de Galilea tras la resurrección, cuando el maestro pregunta por tres veces, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. En este evocador escenario lleno de recuerdos, los padres asuncionistas, junto a Monseñor Marcuzzo y a cristianos locales, celebraron las primeras vísperas de la solemnidad de los santos Pedro y Pablo. El mensaje, naturalmente, es el mensaje de los santos lugares, de Pedro, que amaba a Jesús, que lo negó, pero que después se arrepintió, reencontró su amor por Jesús. Este mecanismo de San Pedro es siempre útil para todos nosotros, además, hemos rezado por el Papa. Hemos meditado en concreto una página del Evangelio Gaudium, una página magnífica donde se habla del misterio de Cristo resucitado y del Espíritu Santo. Pensamos en el trabajo, pero en realidad, no somos nosotros los que trabajamos. Son el Espíritu y Jesús resucitado quienes trabajan en nosotros. El Padre César Andréi recordó también a los grupos de peregrinos. Hace un año y medio que sufrimos esta crisis, pero Tierra Santa ha tenido otras crisis que han durado mucho más y que impedían a los peregrinos venir. Estábamos acostumbrados a rezar, a celebrar, a encontrarnos con personas que venían en masa a ver este santo lugar. Ahora, sin peregrinos es diferente. Pero estamos aquí para rezar en este santo lugar, también cuando los peregrinos no pueden estar aquí. Esta es la misión de la iglesia. Esta es la misión de Cristo. En la mañana del 29 de junio, Solemnidad de los dos Apóstoles, 70 sacerdotes franciscanos y de otras comunidades religiosas se reunieron para la Santa Misa en la Iglesia de San Salvador en Jerusalén. En la celebración, presidida por Monseñor Pier Batista Pizzabala, patriarcal latino de Jerusalén, junto a Monseñor Jacinto Marcuzzo, vicario patriarcal, Fray Dobromir, vicario de la Custodia de Tierra Santa, con el Discritorio de la Custodia, la Comunidad Franciscana y un gran número de sacerdotes, fueron ordenados cinco nuevos presbíteros de diferentes nacionalidades. En su homilía, el patriarca subrayó que la Iglesia de Jerusalén, en este caso a través de la Custodia de Tierra Santa, prepara y da a la Iglesia nuevos sacerdotes que llevarán a todos los rincones de la Tierra su experiencia de Tierra Santa. En su reflexión, Monseñor Pizzabala quiso subrayar las características de los dos apóstoles. Pedro, el hombre libre, porque puso su vida en manos de Dios y aprendió a confiar, dejándose dirigir con confianza por su providencia y voluntad. Y además Pablo, que al término de su carrera hace una especie de balance de relectura. Dice, continúa el patriarca, que en este punto solo le queda una cosa, la fe. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he conservado la fe. Este es el gran tesoro de Pablo, frente al cual todo lo demás no vale nada, es basura. Al final de la celebración, los nuevos sacerdotes fueron recibidos en una fiesta, en un ambiente típicamente árabe. Tras las diversas y recientes crisis que han bebido los cristianos en Oriente Medio, el Comité Episcopal Justicia y Paz, independiente del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente Medio, ha lanzado la iniciativa de la celebración anual de una misa durante la jornada que se llamará Jornada de la Paz por Oriente. Para la ocasión, el Papa Francisco ha enviado una carta manuscrita. Nuestro primer deber es ser una iglesia que reza por la paz en Oriente Medio, especialmente por nuestra tierra, Tierra Santa. La oración nos da la fuerza de comprometernos por la paz, en nuestra vida, en el trabajo y en las actividades políticas. Este año la misa fue celebrada el domingo 27 de junio en la Basílica de la Anunciación en Nazaret y presidida por Monseñor Pierre Batista Pitzabala, patriarca latino de Jerusalén, y concelebrada por Monseñor Yusef Mata, arzobispo Melguita de Acre, Jaifa, Nazaret y de toda Galilea, por Monseñor Musa Alhag, arzobispo Maronita de Jaifa y de Tierra Santa, por Monseñor Camila Fram Seman, vicario patriarcal de la Iglesia Siro-Católica de Tierra Santa, y por Monseñor Jacinto Bulos Marcuzzo, vicario patriarcal latino para Jerusalén, con la presencia de un grupo de sacerdotes y de fieles. Además de aquí en Nazaret, se celebra al mismo tiempo una misa en el Líbano, presidida por Monseñor Bichara Alray, patriarca maronita. En Irak, presidida por el Cardenal Saco, patriarca caldeo de Babilonia. En Egipto, presidida por Ibrahim Isaac, patriarca cotto católico. Y una misa en Siria, presidida por Yusef Absi, todos unidos y en comunión por Oriente Medio. Hoy oramos especialmente por los países de Oriente Medio, para que Dios les conceda la paz y para que los líderes, dirigentes y responsables de la política internacional, global y local, se den cuenta de la importancia de la paz para los pueblos y presten atención a las necesidades humanas. Esperamos que pronto puedan realizarse iniciativas de paz y de amor y que todos los pueblos puedan vivir unidos. Esperamos que estas súplicas salven a Oriente, especialmente nuestro país Líbano, de la crisis que lo aflige día tras día. La fe en el Señor es grandísima y sabemos que cuando las personas de buena voluntad quieren el bien, el Señor nos escucha. Al reunirnos hacemos cuanto dijo el Señor Jesucristo, si hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Nuestra presencia en esta iglesia, que representa a la Sagrada Familia, es la más grande prueba de la presencia de Dios Onnipotente, a través de su palabra, que es Jesucristo. En la oración hay unidad y en la unión hay fuerza. Gritemos fuerte y digamos basta a la civilización de la muerte y de la violencia, y sí a la civilización de la paz y de la vida, subrayó Monseñor Mata en su homilía. Durante la liturgia, que contó con ritos latinos, bizantinos y siríacos, se bendijo el icono de la Sagrada Familia y con ocasión del Año de San José, se procedió a la consagración de Oriente Medio a la Sagrada Familia. La primera amenaza para nuestra sociedad es la división en la familia. Por ello, la Sagrada Familia nos recuerda que, a pesar de las diferencias, debemos permanecer unidos y confiar en Dios. El icono ha sido pintado e incrustado con las reliquias de la misma Basílica de la Anunciación, y es obra del padre Samir Rujana, párroco melquita de Esfia, quien nos describe su significado. María mira a lo lejos el cielo, mientras que Jesús nos mira y nos bendice con su mano derecha. En el corazón lleva el mundo entero, porque toda su preocupación es la salvación de la humanidad. San José tiene la mano derecha en el pecho, asume la responsabilidad de trabajar como carpintero para mantener a su familia, y con el bastón se hace cargo de la tarea de custodia. El icono se llevará en peregrinación partiendo de Líbano hacia Siria, Egipto, Irak y Jordania, hasta llegar a Roma a finales del año de San José, en diciembre de 2021. De Roma volverá para quedarse en Tierra Santa. Oriente Medio fue también tema de reflexión en los trabajos de la 94 Asamblea General de la Roaco, la reunión de obras de ayuda a las iglesias orientales. Hemos hablado mucho de cuestiones sociales, políticas y religiosas que afligen a todo Oriente Medio, especialmente Tierra Santa, y además nos hemos centrado en complementar diferentes proyectos financieros y pastorales sobre los que deberemos trabajar en los próximos años. Nos centraremos, como de costumbre, en la formación y en la educación. Ha comenzado la jornada de la paz por Oriente. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. En un clima de contemplación y oración, el 1 de julio tuvo lugar en la Iglesia de la Agonía, en Getsemaní, la celebración de la fiesta de la preciosísima sangre de Jesús. La misa fue presidida por Fraido Bromir Jastal, vicario de la custodia de Tierra Santa, con la participación de los franciscanos y sacerdotes de las comunidades de Tierra Santa. La fiesta de la preciosísima sangre de Jesús ha sido objeto de culto desde los primeros siglos en Tierra Santa. Aquí en Getsemaní, donde Jesús rezó y sudo sangre antes de su pasión, esta fiesta tiene un significado especial. Podemos decir que aquí en Getsemaní comienza a correr la sangre de Cristo que nos salva en el Calvario. Estos dos lugares están estrechamente unidos porque la sangre de Cristo nos salva. La sangre de Cristo nos transforma de pecadores a redentores. Friar Jastal subrayó en su homilía que la sangre de Cristo es la más grande y completa declaración de amor del Padre y que su flujo vivificante es la fuente de la Iglesia, que renace constantemente nutriéndose de la sangre divina. Y aquellos que han recibido la misericordia de Dios están llamados a restituir el amor a Dios, aplicando misericordia al hermano sin límites. La iglesia de Getsemaní se encuentra en el Valle del Cedrón, sobre la ladera occidental del Monte de los Olivos, donde Jesús rezó y sufrió antes de ser arrestado. Su sudor eran como gotas de sangre que caen al suelo, cosa que sí simboliza con pétalos de rosa sobre la roca en la que rezaba Jesús según la tradición. En el interior la iglesia está vacía para ayudar a revivir el acontecimiento. Hemos experimentado el sufrimiento de Jesús y la salvación. Celebramos con gran alegría la fiesta de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esta celebración nos da la vida. En este momento en el que la epidemia se extiende y que hay grandes tensiones en el mundo, pedimos al Señor que su sangre nos dé vida y nos dé fuerza. En el Antiguo Testamento Dios habló a su pueblo en Egipto diciendo la sangre será vuestra señal en las casas donde habitáis. En el Nuevo Testamento la sangre de Jesús se convierte en signo de redención eterna. La vida vuelve gradualmente a la ciudad de Belén. Por las calles de la ciudad vieja resonaron el pasado 25 de junio el sonido de las campanas y de los instrumentos de metal de los scouts salesianos con ocasión de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La misa solemne fue presidida en la Iglesia Salesiana del Sagrado Corazón de Jesús por el vicario patriarcal latino en Jerusalén Monseñor Jacinto Boulos Marcuzzo con la participación de Lorenzo Sayotto, preside de la Escuela Salesiana y un grupo de sacerdotes. El Sagrado Corazón de Jesús es la meditación de la Iglesia que pone en el centro el amor de Cristo y el amor de la encarnación. Estamos en Belén, la ciudad de la encarnación, la ciudad del corazón de Jesús. Animo a todos a llenarse de esta sabiduría, esta cultura, la cultura del corazón y del amor por la paz para todos. ¡Feliz fiesta! La misa le siguió la tradicional procesión durante la cual el padre Nadim Yacaman, nuevo sacerdote de Belén, llevó el Santísimo por las calles y callejuelas de la ciudad vieja de Belén hasta la Iglesia de la Natividad. Es una gran alegría para la ciudad de Belén. Espero que el número de cristianos pueda aumentar y no disminuir poco a poco porque somos la sal de la tierra. Tengo 69 años, participo en esta procesión desde que tenía 12 cuando estudiaba. Esta es nuestra tradición, hacemos esta procesión cada año y si Dios quiere, nuestra presencia será cada vez más numerosa en los próximos años. El corazón de Jesús es misericordia y amor. Jesús, sobre la cruz, nos dio su corazón, la divina misericordia. También nosotros somos mensajeros de la divina misericordia en la ciudad de Belén. Dios es misericordia y por medio de Él difundimos nuestra misericordia en el mundo, no sólo con palabras sino también con acciones. Porque Cristo dijo, Bienaventurados los misericordiosos, porque encontrarán misericordia. La fiesta del sagrado corazón de Jesús atrajo a muchos fieles a Belén, deseosos de sus bendiciones. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!